Qué lindo recibir en el living a María Noel Richeto, teníamos ganas desde el primer programa estaba en la lista de invitados María Noel Richeto, pero lo que pasa es que fue un año que arrancó con muchísima fuerza y muchísimo trabajo para vos, gracias por acompañarnos. Me encanta estar acá y felicitaciones por el programa y este nuevo rol tuyo, me encanta verte acá. Bueno, un año de mucho trabajo, ¿verdad? Mucho, mucho. Muchos desafíos también. Mucho, cambiando de roles también. Pero contenta, muy contenta, creo que encontré otra pasión que no es la de bailar, que sabía que al dejar de bailarse me iba a cambiar mucho la vida, pero bueno, son etapas, ¿no? Se reza y bueno, ahora estoy en esto con la dirección del ballet que me gusta mucho, que está siendo un desafío muy hermoso y mucho trabajo de una manera que no es 100% física como yo era antes. De todas formas, me imagino que debe ser raro eso de tener que dirigir a quienes eran tus compañeros, en definitiva que los conocés mucho porque hay gente que está desde hace mucho tiempo en nuestro ballet, ¿no? Sí, eso, pasar de ser compañera a estar al frente. Es un aprendizaje continuo. Nada, relaciones que van cambiando. Naturalmente, ¿no? No puedo pretender que sea lo mismo. Yo me siento igual y frente a ellos también, pero claro, es otro tipo de responsabilidad. Tenés en tus manos la carrera de casi 60 bailarines. Siempre las intenciones son las mejores, pero sabés que no a todos los vas a alegrar de la misma manera. Así que nada, está siendo un aprendizaje y seguramente lo siga haciendo por mucho tiempo. Estos años desde que llegaste a Uruguay han sido, me imagino que muy intensos, al menos quien lo mira desde afuera ve que estás con un montón de compromisos, de oportunidades, de posibilidades, que en definitiva no son más que consecuencia de mucho trabajo. Mucho trabajo que de repente fue invisible a nivel masivo y que realizás desde re chiquita. Para recordarle a la gente que vos te fuiste con 15 años a vivir sola en Nueva York con todo lo que se implica, ¿no? Sí. ¿Hacés como un repaso de todo lo ocurrido? Sí, me fui, o sea, a mí la beca me la dieron con 14 años y me iba a ir y cuando estaba a punto de irme, decir que no, lloraba todas las noches, tenía como un drama y una cosa así que en mi casa dijeron, bueno, vamos a poner pausa esto, terminás tus estudios, terminás esto, la escuela de danza, ¿no? Cerramos etapas y bueno, y fue lo que pasó y me fui con casi 18, que también era chica los 18 de ese momento, no son los 18 de ahora. Y bueno, hice una carrera afuera muy muy linda y soy como muy agradecida de poder haber vuelto al Uruguay y haber podido bailar estando, o sea, activa físicamente. Yo siempre me imaginé volviendo al Uruguay ya para jubilada. Casi para el retiro, sí, yo me acuerdo que haberte entrevistado apenas llegaste y vos decías, no, yo vine como tranquila y se empezaron a abrir puertas. Se dio como todo, venía, llegué en un momento en el que el ballet en sí estaba como resurgiendo con mucha, mucha fuerza. Julio Boca había traído como esta impronta nueva que cambió mucho la forma en cómo se encaraba el trabajo acá y el cómo la gente, el público lo percibía también. Entonces llegué en un muy buen momento y de ahí se fueron dando cosas, ¿no? Y lo que vos decís fue como ese trabajito de hormiga en silencio, con mucho apoyo también de la prensa, de los medios de comunicación que siempre me dieron un espacio. No sé, creo que entablé como una muy linda relación. Entonces la gente me empezó a seguir y recibí como mucho cariño y hasta ahora también, ¿no? Y mucho respeto de la gente. Es que tenés esa cosa que los uruguayos creo que valoramos mucho, que está vinculado con la humildad, ¿no? El hecho de que por más que haya sido premiada con el premio más importante de la danza del mundo y que haya sido primera bailarina de la American Ballet, seguís siendo María Noel y te manejás de esa manera con sencillez. ¿Lo tenés bien presente eso? ¿Te lo remarcás constantemente? Yo creo que hay una cosa que sí, que lo que se ve es lo que hay, ¿no? O lo que hay es lo que se ve. Siento que tengo una cercanía con la gente y que ahí hay como una cosa de ser tangible, sí. O sea, la misma que nos encontramos en un supermercado y puedo estar teniendo la misma charla contigo que la que tenemos ahora y me pasa con mucha gente. Entonces quizás eso formó como un vínculo lindo, soy cercana también en las redes, tengo como esa cosa que se me da como natural y creo que fue un poco de la manera que me criaron también. Y me siento como, yo soy como muy uruguaya, adoro el país. Bueno, te querías, estuviste en campaña un tiempo también, ¿no? También, de afuera, yo qué sé, me costó mucho irme y estar afuera y me alegró mucho la vuelta y que se me reconociera por ser bailarina era algo que no se daba comúnmente. Entonces creo que eso lo agradezco mucho, lo atesoro. Totalmente. Recuerdo que cuando llegaste a Uruguay hicimos una producción que te la estaba comentando antes de estar al aire. Yo era directora en ese momento de una revista y vos habías interpretado, fuiste como la doble de Mila Kunis en el Cisne Negro. Entonces hicimos una producción del Cisne Negro uruguayo que le hicimos tras bambalinas de Ayer Solís y fue hermosa. ¿Qué tanto de verdad hay en esa película que encierra un montón de mitos en el mundo de la danza, vinculado con las adicciones, vinculados con trastornos alimenticios, con egos? Obsesiones, hay un poco de todo. Yo creo que es una película realista hollywoodizada. Hay un toque de esa parte de Hollywood que está todo llevado al 400%. Entonces, y son todos temas que se dan en cualquier rubro. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, el bailarín está muy expuesto y todo lo del bailarín es físico. El físico es su mayor herramienta de trabajo. Es muy estético. Muy estético. Exacto. Entonces, pero creo que en cualquier rubro, en cualquier profesión, pueden existir esos trastornos alimenticios, puede existir esa obsesión. Existe en todos lados. Yo disfruté de haber tenido la experiencia de hacer la película. Fueron tres segundos, porque lo mío era como muy cortito. Sé que hubo bailarines que se ofendieron mucho porque mostraban como esa realidad muy cruda. Pero para mí no es mentira. Lo que pasaba en la película, ya te digo, llevado a grandes extremos, sí sucede. Sí sucede. Por eso también creo que muestra una realidad que hay que cuidar mucho. Para mí es muy importante el equilibrio entre esa seriedad frente al trabajo, pero el poder desconectar y tener un momento con tu familia o alejada de ese mundo, el estar bien orientada a qué comer, cómo comer, tener cuidado con esa parte del físico, porque vuelvo a repetir lo mismo, es tu herramienta de trabajo. No sé, después esos valores de cómo manejar tu carrera y cómo seguir adelante con una profesión que es dura, pero que existen 800.000 cosas también, o profesiones fuertes. Totalmente. Ahora, hoy estamos en un mundo bastante como más inclusivo, donde por un lado el rol de la mujer es otro que el que representan la mayoría de las obras de ballet clásico, donde los cuerpos también son otros, hay aceptación. ¿Quedó un poco de modé o vos sos defensora acérrima, me imagino, de la danza clásica? Sí, mirá, me pasa que sí, que todo ha cambiado mucho. En el ballet pasa algo, que la mujer tiene el papel preponderante en el 99% de los casos de las obras clásicas, es siempre la mujer la que se pone adelante, la que es sostenida por el hombre, la que tiene mayor preponderancia en realidad. En cuanto a lo físico, está cambiando mucho todo. Yo creo que en la danza clásica, muy lentamente, muy, muy lentamente, y se sigue pensando en ese cuerpo de bailarina, ese estereotipo de una figura delgada, piernas largas, esas proporciones que son tan buscadas, el cuello largo, los brazos, las piernas, el empeine, la abertura, la flexibilidad, esas cosas se siguen buscando y no sé si va a cambiar mucho. En la danza clásica habla, y si cambia va a ser muy lento, muy lento. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Después hay, está la danza contemporánea, está la danza moderna, que permite, que tiene cierta flexibilidad en cuanto al cuerpo también. Entonces hay otras ramas. En la danza clásica, yo no sé si es para bien o para mal, pero tiene esa estructura que es difícil romper o flexibilizar. Ojalá seamos más permisivos y se puedan, se pueda empezar a encontrar otros caminos, pero no lo veo muy cercano. Bien. Para ser totalmente honesta, ¿no? Totalmente honesta. Es un proceso que de repente se puede llegar a dar en el periodo. Y te estoy hablando también de una carrera, pensando en una carrera profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy de la idea que todo el mundo puede bailar, es más, tendría que bailar todo el mundo. Es sano, es sanador. Hay algo muy especial en la danza y en este arte. Ahora, en la parte profesional, esa estructura se sigue manteniéndose. Para llegar a determinados niveles en la danza, al igual que me imagino que en un deporte de alto rendimiento, habrá que pagar determinados precios, ¿no? Sí, un poco. Para llegar a determinados niveles, en lo que sea, ojo, en cualquier carrera, me animaría a decir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para llegar a determinados niveles de excelencia, uno tiene que animarse y pagar determinados precios. Sí. ¿Te arrepentís de algo? No, no, yo creo que no. Mirá, de las veces que a mí me ha tocado elegir entre la danza, el ballet, o mi carrera profesional y otras cosas, siempre ha pesado más, por lo menos cuando bailaba, ¿no? Siempre ha pesado más mi trabajo. Y al momento de elegir y de tener las dos cosas en la balanza, está pesado un poquito más y siempre tiré para ese lado. Después, con lo que pasó en mi carrera fue que también llegó un momento que en Estados Unidos se me planteó la posibilidad de volver y bueno, y puse en esa balanza el seguir con mi carrera acá o seguirla allá y me la jugué por volver. Siempre he elegido, soy como muy workaholic también, me gusta trabajar, en estos momentos adoro y elijo lo que estoy haciendo, pero trato también de desenchufar, de que termine mi horario de trabajo y no quedarme enredada en esas cosas que no pude solucionar en el día. Trato de llegar a casa y dedicarme a mi familia, a mi pareja, me encanta estar en mi casa. Creo que es sano también para encarar el día siguiente. Y le pasa a cualquiera, pero es como vos decís, cuando uno tiene esa ética de trabajo y esas responsabilidades y objetivos como claros, trabaja aún más y no sé si te pesa tanto. Totalmente. Vos estarás chocha con lo que estás haciendo también. Sí, me encanta. Y vas a tu casa y disfrutás de tus hijos. Y estoy mejor. Y bueno, creo que cuando uno es feliz, hay que buscar la felicidad en los dos lados, en lo profesional y en lo personal y se conjuga, eso se tiene que conjugar. Y está buenísimo cuando pasa. Recién hablabas de la importancia también de cómo te criaron, ¿no? De tu mamá, de tu papá, de tu hermana. El hecho de que tu mamá no haya estado más que haya fallecido por una enfermedad, ¿te hizo de alguna manera volver o tener ganas de volver a Uruguay? Y bueno, un poco en ese momento de poner en la balanza me pesó el saber que mi hermana en ese momento estaba embarazada de su primera hija, que mi papá no se ponía más joven, al contrario, iba envejeciendo, que yo quería buscar también mi estabilidad personal. Y sí, me tiró el hecho de que mi madre ya no estuviera y las prioridades cambiaban también. Es decir, mi madre murió, yo me volví a Estados Unidos a bailar, seguí con mi carrera y ahora era tiempo de priorizar esa cosa personal, de estar más cerca de mi familia y acá se me daban las dos cosas, el tener esa cercanía con mis afectos y además poder seguir desarrollando mi carrera de la mano de Julio, que en ese momento estaba bajo la dirección. ¿Qué tan importante fue Julio en tu carrera o en tu regreso? Muy importante, muy importante. Yo es una persona que realmente adoro, que quiero mucho, que le tengo mucho respeto, que pudimos siempre separar esa relación personal de la profesional y en el momento en que estábamos en el estudio, él estaba al frente y me decía lo que tenía que hacer y yo confiaba plenamente. Y podíamos salir e irnos a cenar y tomarnos una cerveza y divertirnos y se pudo separar y aprendí mucho de él también, ¿no? Porque ahora en donde estoy siento que él me dejó mucha cosa, que le dejó a la compañía mucha cosa y que yo no quiero que se pierda esa esencia. Seguís consultándole, se hablan por teléfono. Nos hablamos, no con la misma frecuencia, pero sí nos hablamos. Él viaja mucho también y es una persona en la que creo que hizo un trabajo increíble, que cambió la percepción de lo que era la danza clásica acá en Uruguay, que se rodeó de muchos bailarines talentosos. Y le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento, por supuesto. ¿A Nacho lo conociste acá en Uruguay? A Nacho lo conocí acá en Uruguay. Lo conocí acá en Uruguay. Contame lo que sí y lo que no, porque sos media reservada. Sí, yo qué sé. Él es fotógrafo. Es fotógrafo, lo conocí acá en Uruguay. Tenemos una amiga en común que en cuanto llegué me dijo, yo tengo la persona para presentarte y yo no quería conocer a nadie, no sabía qué iba a pasar conmigo, si yo venía por un año. No sabía si me quedaba, si no me quedaba. Y bueno, coincidimos en un lugar y no nos separamos más. Y va a ser, ya va a ser 10 años que estamos juntos. Hoy es su familia, en definitiva. Mi familia, su familia es mi familia. Somos muy amigos. Para estar al lado de una bailarina o de un artista hay que tener mucha seguridad, hay que tener las cosas muy claras y hay que tener mucha confianza. Y él me apoya mucho. Ha sido un pedestal enorme en mi carrera y en mi vida, obviamente. Y nos llevamos muy bien. Somos muy compañeros, muy amigos. Está buenísimo eso. Espero que sigan los proyectos. Es que uno la ve a María Noel que es como suave, calma, pero en definitiva, claro. Cuando formaste parte del jurado de God Talent, se notaba allí que había como cierta forma de marcar, con respeto, obviamente, pero sí marcar el límite de lo que te parece y de lo que no. Bueno, ¿cómo viviste esa popularidad que te dio God Talent? La cercanía a la gente. Porque es verdad que ya venías con una carrera súper exitosa, mucha gente ya te conocía por el Arriba Uruguay, pero eso te hizo llegar a todos los hogares del país. Me gustó mucho, yo la verdad que disfruto mucho del programa, siempre digo lo mismo que para mí es hasta terapéutico, porque me hace olvidar de las preocupaciones que tengo del sodre de repente o de mi casa e ir con otra cabeza al programa. Encontré como mi lugar también, porque creo que todo el mundo se imaginaba que yo era la que iba a decir a todo el mundo que sí, y que me encanta todo. Súper dulce, claro. Y creo que eso fue lo que sorprendió también, el ser clara. El ser honesta, porque en definitiva sos así. Y honesta, pero y con mucho respeto y desde el corazón realmente, porque siento que la mayoría de la gente que va al programa realmente quiere tener la oportunidad de subir al escenario y de tener ese minuto de brillo y de que ahí pueda surgir algo artístico y profesional, ¿no? Entonces, nada, disfruté mucho. Hay muchas generaciones que me conocen por el programa y no por haberme visto bailar. Me gusta, me dio la posibilidad de acercarme a la gente de otra manera. Creo que el formato es muy divertido, es súper familiar. Llego en un momento también de pandemia, que todo había explotado, que la gente estaba en su casa. Entonces, tuve un éxito muy lindo. Y bueno, espero seguir mientras pueda conjugar mis horarios. Me hace bien, me hace bien, nos llevamos bien entre todos. Hay una gran producción detrás y el canal me abrió las puertas de una manera muy linda, que también agradezco. Está buenísimo. Estás al frente de la dirección del ballet con grandes desafíos también para este año. Y un ballet inclusivo, bueno, están por estrenar ahora. Estrenamos, el ballet inclusivo lo estrenamos hoy, a esta hora, dentro del Festival Sin Límites. Es un festival inclusivo, organizado por el Sodre, con el apoyo de muchísimas organizaciones. Que la verdad, creo que va a ser un éxito, porque es entrada libre, la gente se ha interesado. Hay muchos artistas muy talentosos. Hay mucho talento y que quisieron presentarse, quisieron estar presentes. Y el Sodre les está abriendo la puerta a un montón de gente con discapacidad que no había tenido la oportunidad. Y esto queremos que siga creciendo. Hoy el ballet estrena una obra inclusiva con cinco bailarines de la Compañía del Ballet Nacional y cuatro bailarines con discapacidad que se presentaron a través de una audición y fueron elegidos. Vino una coreógrafa española que reside en Londres, que trabaja en una compañía inclusiva y que hizo la coreografía durante estas últimas tres, cuatro semanas. Ha sido una experiencia impresionante. Yo he ido a estos últimos ensayos y la verdad que hay tanto amor metido en esa obra y se respira una cosa muy especial. Este festival abre hoy, termina el 24 de abril. Es todo de artes escénicas, así que van a tener la posibilidad de ver de todo. Como dije, la entrada es gratuita. Pueden averiguar en la página del Sodre cómo acceder a las entradas. Hay mucho para ver. Y después el 28 de abril estrenamos Pájaro de Fuego, que es nuestra próxima temporada con el ballet, que va acompañada de la Osodre, que además tiene un concierto de la Osodre antes del ballet. Mi manera de verlo es acercar el público de la orquesta al ballet y acercar el público del ballet a la orquesta. Tenemos programada una gira internacional argentina. Vamos al festival de Cali en Colombia. La gira nacional, que el año pasado hicimos 11 ciudades y que queremos aumentar ese número este año. Raimonda, un ballet nuevo para el ballet, para la compañía, que no lo tenía en el repertorio y que está programado para este año. Cerramos con El Lado de los Cisnes. Hay un ballet nuevo de Marina Sánchez y viene este coreógrafo israelí, Ohat Najarín, que ha revolucionado el mundo de la danza y viene a trabajar con nosotros también. Así que creo que no me olvidé de nada, me estoy quedando sin aire. Pero de todo. Pero hay como de todo. Entonces yo invito a la gente que realmente siga las páginas del ballet, del Sodre, que se entere de todo lo que estamos haciendo, que es un montón. La compañía se ve muy, muy bien. Lo digo con mucho orgullo porque están trabajando muy, muy bien y se merecen ese aplauso de la gente. Qué linda. Para finalizar, María, hoy la consigna de la jornada son los objetivos para el 2022 porque viste que llegó el último ciclista y decimos arranca el año. Yo sé que tu año arrancó hace rato, ¿no? Pero sos de plantearte objetivos, obviamente, no a nivel profesional que ya me contaste todos los objetivos que tienen con el ballet. ¿Sos de decir este año quiero tal cosa? ¿Tenés algo ahí marcado? No tengo como algo marcado, no. Ojalá que podamos terminar el año tan sanos como estamos ahora. Es un montón. Es un montón, ¿no? Sí. Que, sí, no es poca cosa. Entonces, ese sería mi objetivo, que tuviéramos un año de acá a fin de año, todo seguido, sin cortar absolutamente nada. Eso sería una gran, gran alegría. Y nada, no sé, seguir soñando, seguir trabajando y estar contenta, ¿no? Pasa tanta cosa en el mundo. Aprender a disfrutar también, ¿no? El día a día. Y agradecer lo que uno tiene, que no es poca cosa. No es poca cosa, totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó estar acá. Un gusto enorme tenerte acá en El Living. Gracias.